La experiencia de los artistas ¿Por qué llegó Raúl Pulía pa' allá? ¿Qué pasó, wey? ¡Navi! La experiencia de los artistas para el pueblo y estamos todos matados y hay siento el asma llegándome estamos muertos y esto está bien pompiado ahí sí, no entiendo por qué con sándwiches y sushi tengo mis sushi Buenas tardes ya llegamos al ensayo de este sábado hoy vamos a ensayar de 10 a 1 y media y después nos vamos a ir a casa de Alejandra a ensayar más ya va a ser un día un poquito largo va a ser muy bueno y voy a ver cuánto puedo grabar así que, sí vamos a casa de Alejandra que está por ahí al frente a ensayar y pues sí, hoy ha sido, mira hermano yo me tengo que salir del sol espérate hoy ha sido un día súper intenso hicimos D Club espérate Alejandra hicimos D Club pero Victoria, por qué te vas hicimos D Club y ha sido, o sea, estuvo súper cool y ha sido un poquito más Alejandra sigue Alejandra, ¿cómo se siente Sarubel? la verdad que, tú sabes, nunca me han dejado un iPhone en mi vida oh wow, somos los primeros no, no son los primeros oh wow, ok undercover entonces, ese es Alejandra Adolfo hola, saludos 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 Chael Chael Vicky saludos 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 Ahora Victoria, vamos a parquear No sé si me voy a buscar, porque ya lo usé ahora Victoria, todo bien Relax, I got it Es que no me voy a chocar aquí Yeah, I got it, I got it, yeah, sure I got it, yeah Y la gente en church comiendo, like What is happening? Ya estamos bien comidos Y ahora vamos para casa de Alejandra No, no, I won't let you down My parents gave me nothing They got a little more $1, $2 $1.50, $1.69 I got it Two quarters Two quarters Pero no que carnaval Estamos bien So when I'm acting, people are scared of heat This is closed And we're about to go Let's have a carnaval Let's have a carnaval Del barrio Weepa Yes Nos quitaron La canción Carnaval Carnaval No es Fortnite, pero ustedes van bien lento They're going shopping Ian No sugiero que dejen las cosas en el piso Porque maybe te las muerden o te las megas O en both Ian, alguien además de Nina te quiere This is Dottie here Oh my God They're the best You